Anoche, la noche de este domingo 15 de mayo, el Día del Maestro, tuvimos un eclipse lunar, una llamada luna de sangre. No recuerdo bien quién se la atravesa a quién, pero sí recuerdo que venía conduciendo a casa y veía a la luna como se iba desapareciendo. Entonces me vino a la mente el concepto del etorno-retorno de Nietzsche, que se maneja mucho en psicoanálisis y que había estado masticando las últimas 24 horas gracias a que comencé a leer La insoportable levedad del ser, que es una obra que conocí hace dos décadas fácil y que es una historia obligada, más allá de la condición existencialista que plantea, pues también es una joya literaria para quienes gustan de historias profundas que te van haciendo eco de alguna u otra manera. Entonces pensaba en la luna como un ejemplo de esto que retorna todo el tiempo, que en psicoanálisis era lo inconsciente, que de alguna u otra manera insiste, insiste, insiste y vuelve a nuestra vida y emerge cuando creemos que lo hemos olvidado. Un ejemplo burlo, por ejemplo, ahora sí con un diente de mar, y he usado en mi vida tres, cuatro ocasiones, no sé, prácticas, carcos, en mis tratamientos terapéuticos, pero el diente delantero insiste e insiste en moverse. Ok, yo sé que esto del diente fue un ejemplo muy burdo, pero volviendo al eterno retorno y al psicoanálisis, al diván llegamos a recordar, repetir y relaborar. Eso sería lo que Freud nos dejó como legado a los analistas. Uno llega, se acuesta en el diván y empieza a hablar, a hablar de lo primero que se te venga a la mente. Al final se trata de que el analista pueda escuchar un poco de lo que el doliente está diciendo, de lo que se está preguntando, de lo que llega con muchas dudas, y no les vamos a dar una respuesta, y tal vez él mismo no encuentre la respuesta. Si acaso, si algo hace el psicoanálisis, es que pueda seguir haciéndose preguntas. Gracias. 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 Gracias.